¡Holi! Bienvenidos queridos un día más al canal. Bueno, qué rosa que soy, la Barbie YouTuber, pregunto. Hoy vengo con probablemente mi story time más personal, mi story time más traumático, más Vietnam de mi vida. Sé que va a haber dos personas que se van a partir el coño viendo este vídeo, mis amigas, Marta y Ami, un beso queridas, os quiero mucho. Vengo a hablar y vengo a desromantizar el tema camper, el tema irte de acampada en una caravana a vivir en la naturaleza. Vengo a desromantizarlo y a contaros por qué no es tan guay como os lo pintan todos los influencers. Para mí fue, de verdad, dramático. Pero vamos a contar estos hechos cronológicamente para que no se me salte ningún highlight de esta historia ni se me quede ningún dato en el tintero porque quiero realmente contar absolutamente todo y contar por qué fue tan dramático para mí. Decir que fue una de las mejores experiencias de mi vida y una de las peores, por no decir casi la peor. Fue una de las mejores experiencias de mi vida porque al menos no estuve sola, estuve con mis amigas y ellas fueron lo mejor de ese viaje. Y siempre que cuento esta historia a gente de mi entorno hago esta aclaración. O sea, quiero decir, el hecho en sí y la actividad en sí para mí fue una de las peores cosas que yo he podido vivir pero el hecho de estar con mis amigas lo hizo mucho más llevadero y lo hizo mucho más, pues, anecdótico, ¿no? O sea, una historia graciosa que contar. Así que vamos a empezar por los hechos cronológicos. Este vídeo va a quedar largo. Sacad las palomitas, sacad vuestra buena Coca-Cola y a disfrutar de los dramas que os va a contar la Rosy. Todo empezó un maravilloso febrero de 2023 en el que mis amigas y yo tuvimos la maravillosa idea de, tías, ¿por qué no vivimos nuestro Indesub? O sea, claro, nosotras vimos el Indesub de los Viti o el Bomboa Jazz de los Viti en Noruega con su camper siete tíos en una camper y dijimos, si siete tíos han sobrevivido dentro de una camper nosotras no somos menos y vamos a sobrevivir también. Adelante con todo. Dijimos, vamos a vivir nuestra experiencia Bomboa Jazz BTS Army Edition que de hecho hasta nos hicimos nuestras camisetas con el logo aquí de BTS Camp en fin, una fantasía todo eso, ¿vale? Claro, nosotras teníamos idealizadísimo el tema de la camper porque, claro, nosotros habíamos visto a los Viti super guay, haciéndose su barbacoa, durmiendo todos juntos, pijamada todas las noches, claro, lo teníamos super idealizado en plan, tías, esto no va a salir mal en la vida. Entonces, un día, no me acuerdo si era febrero o de marzo, ya nos pusimos en serio a reservarlo todo, a mirar precios y todo eso, Marta contactó con un amigo suyo que lleva el tema de artilar las vans y todo eso, las camper y todo eso, y alquilamos nuestra camper, alquilamos nuestro camping, lo teníamos todo bajo control. Lo que nosotras no sabíamos es que la mujer propone y Dios dispone. Con tu cabeza, pues, tener la fantasía montada, esto va a ser increíble, vamos a hacer unas camperas, vamos a hacer el último superviviente, Vergrills, Hu, nosotras podemos con todo hasta que llegas allí y te encuentras con el panorama. Claro, nosotras hicimos la reserva en febrero, pero reservamos a finales de junio, ya casi julio, o sea, reservamos, nosotras juntas estuvimos una semana, pero camper fueron cuatro días, también te digo, cuatro días que se sintieron como cuatro décadas. Yo no veía la hora de que llegara el sábado, creo que el sábado, yo no me acuerdo si fue el sábado o el viernes, no, creo que fue un sábado. Sábado a las 12 teníamos que irnos allí, yo estaba ya, o sea, yo el sábado a las 8 de la mañana ya estaba despierta, yo me voy a ir cagando hostias de aquí, no me espero a que sean las 12, o sea, yo en cuanto estas 12 despierten salgo de aquí corriendo millas. Claro, nosotras reservamos en febrero mirando las opciones del camping que vimos que tenía piscina, claro, nosotras pensábamos, va a ser casi finales de junio, somos conscientes del calor que pueda hacer, somos conscientes de que vamos a estar tres días dentro de una caravana y que no vamos a disponer de aire acondicionado, porque el aire acondicionado no se puede poner estando tú viviendo dentro de la camper, o sea, el aire acondicionado se pone cuando vas conduciendo, pero no dentro. Total, que nosotras estábamos como, bueno, tenemos piscina, nosotras nos levantamos, desayunamos, nos vamos a la piscinita, echamos allí la mañana con una cervecita y unas patatitas, todo eso era lo que nosotras pensábamos que a lo que íbamos, ¿sabes? Y reservamos ese camping, camping La Bolera, por cierto, de la Sierra de Jaén, reservamos allí porque vimos que había piscina. Bueno, guardaros este dato para más adelante. Llegó la fecha, llegó junio, ¿qué ocurrió? Plena ola de calor, o sea, nos cogió el viaje en plena ola de calor, que ya te digo, también el tiempo, váyatela, ¿sabes? O sea, estábamos en junio y ya estábamos que nos torrábamos vivas, o sea, imagínate haber alquilado la camper para julio o agosto, no lo contamos. Ya fue un mal presagio que yo tenía que ir a Granada y en Granada con Marta esperaba que viniera a mí, o sea, nos teníamos que reunir allí las tres para allí recoger la camper e irnos, que por cierto, la conductora de la camper tenía que ser yo, yo no había conducido un bicho así en mi vida, o sea, un bicho así, vosotros no hacéis ideas de las dimensiones, o sea, evidentemente no un autobús, pero una furgonera muy, muy, muy grande y muy tocha, pero mis niñas no sabían, dije, yo me entrego por el equipo, o sea, yo saco de donde tenga que sacar para conducir eso y ya está, si mis niñas quieren irse en una camper, no voy a ser yo las que les corte las alas. Yo tenía que coger un autobús Sevilla-Granada y llegué tarde a ese autobús, porque José me llevó, calculamos mal el tiempo, perdí el autobús. Y José me tuvo que llevar a Granada en mi coche, o sea, eso ya era un mal presagio, si me preguntas, o sea, el hecho de que la primera cosa ya saliera mal, la primera de muchas, eh, que ya seguiremos, ya seguiremos contando. Pero bueno, yo llegué a Granada, yo estaba contenta, porque a mí llegaba el lunes, sí, fue un sábado. Yo llegué el sábado, que estaba allí con Marta, estaba más a gusto que nada, en la civilización, en la casita de Marta con mi amiga, viendo doramas, comiendo de puta madre, súper a gusto, claro, yo no sabía a la que se me venía, yo no sabía, yo no era consciente, o sea, yo... Ahí eras feliz, ahí eras feliz todavía. A mí llegó el lunes y el martes fue cuando cogimos la camper. La verdad es que yo me desenvolví muy bien con la camper, o sea, no pensaba que yo fuera a ser capaz de conducir semejante bicho, pero mira, salimos y en cuanto entramos en autopista, iba como si fuera la dueña de esa camper, o sea, iba súper segura a mí misma, quien dijo miedo, quien tenga miedo a morir, que no nazca, yo estaba you only live once, o sea, yo estaba living mi momento conductora y sintiéndome la puta ama del universo. Nosotras allí, en nuestro viajecito, comiéndonos nuestras Pringles, en el trayecto, escuchando BTS en la radio, todo esa parte genial, o sea, yo cuando vi que la camper no era, que conducí la camper no era para tanto, yo me quité un pesazo de encima, porque yo estaba súper preocupada con ese tema. Bueno, todo bien hasta que llegamos al camping. A todo esto también, un día antes o así, fuimos al Mercadona a hacer nuestro costo, a llenar la nevera de la camper, porque bueno, la camper era una fantasía por dentro, eso sí que lo tengo que reconocer. Era prácticamente una casa, o sea, con dos camas bastante grandes, Ami y yo dormíamos abajo, Marta dormía arriba, Marta la pobre estaba un poco sandwich mixto, o sea, apenas se podía mover, estaba un poco ahí en plan sepultura. Había un pasillito, en el pasillito había como armaritos y cosas, en este lado el cuarto de baño, las tres llegamos al consenso de que mear si era necesario, más para adelante desarrollaremos este punto, sí, pero que cagar no, porque eso al final las que nos teníamos que vaciar éramos nosotras, tal y cual, y que cagar en el camping. Después había una cocinita muy pequeñita, muy mona, con su fregadero, su fuego para cocinar en una sartén o de una tita de salida del coño, su mini saloncito con su mesita y una tele, que también llegaremos a ese punto un poco más para adelante. Por dentro era una fantasía, tenía su neverita, su congelador, así que nosotras fuimos a hacer nuestro costo al Mercadona, vimos que nos habíamos gastado entre las tres, no me acuerdo si fueron 100 euros, dijimos que barato todo, o sea, pasé en Mercadona, que barato nos ha salido todo, ya desarrollaremos este punto más para adelante en el vídeo. Total, que lo llenamos todo, nuestras botellitas de agua, todo, en fin, llegamos al camping y en el camping finales de junio no había ni el tato, sí que es verdad que todavía no era época de vacaciones de niños ni nada, o sí, es que no me acuerdo, no me acuerdo exactamente. Mirad ese sitio como atizada que mi cabeza ha olvidado la fecha. No me acuerdo bien qué semana de junio fue, pero yo diría que fue la última, pero no había nadie en ese camping, o sea, nosotras llegamos allí y de repente metemos la camper y se nos acerca un señor más raro, más raro, ¿sabes? Sin desmerecer ni insultar a ninguna minoría, ¿no? Pero que el señor parecía que muy bien de la cabeza no estaba, o sea, nos para, ¿tenéis reservas? No sé qué, sí, hicisteis la reserva por internet o por teléfono, mi amiga Marta, no señor, por internet, vale, este sitio es de acampada libre, no sé qué, os podéis poner donde queráis, que esto con lo otro, y ya después aparecerá mi compañera para daros la toma de la corriente, porque por si no lo sabíais, las camper van enchufadas, o sea, tú vas a un camping y te tienen que dar corriente, que básicamente me imagino que eso es por lo que pagas dinero, por la corriente, porque por lo demás, las instalaciones del camping eran, o sea, parecía aquello viernes 13, o sea, ya desarrollaremos más para adelante. Nosotras aparcamos la camper, que aparcar la camper para mí también fue una movida, o sea, la colocamos estratégicamente entre dos árboles y daba el frontal y donde va conectada al poste de luz donde nos tenían que dar la corriente y todo eso. Y de repente a mí me da por mirar el móvil y veo que, a ver, evidentemente no contaba con wifi, como es lógico, o sea, contaba a lo mejor con el wifi de allí, que tampoco pensaba yo que el wifi fuera a ser la panacea, ¿sabes? Pero no había ni datos. Yo miré el móvil y no había datos y yo lo primero que pensé fue en mi padre, porque mi padre y yo, siempre que yo me voy o lo que sea, tenemos que estar comunicados al menos todos los días, no habla por teléfono, te estoy hablando de lo típico de me levanto, papá, todo bien, tú todo bien, tal, ok, bien, yo bien también, tal y cual, o sea, un mínimo de por la mañana decirle que estoy bien y por la noche decirle que estoy bien, y viceversa. Yo decía, ¿y ahora qué hago? Que no tenemos ni datos ni nada, o sea, no puedo ni decirle a mi padre que hemos llegado y que no tengo datos aquí, que estoy totalmente incomunicada. De pronto aparece la señora que nos tenía que dar la luz, majísima la señora, ¿eh? O sea, Raquel fue una de las mejores cosas que nos pasó allí, ¿sabes? Majísima, con sus momentitos también, pero majísima. Le pregunto, señora, el wifi y tal, no sé qué, me dice, no, no, aquí desconectabas total, no sé qué, no sé cuánto, me ofrece su móvil y me dice, avisa a quien quiera, no sé qué, de que aquí estás incomunicada. Y yo pensando, girl, la señora se será consciente, de que estamos en el quinto coño, que me ha ofrecido su teléfono para que avise a toda la gente de que voy a estar incomunicada. O sea, pues ya cogí, llamé a José, miré a José desde el... Bueno, José al principio, en plan, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y yo, hijo de ese y yo... Llamé a mi padre, los avisé a los dos, tal y cual, y esta señora nos dijo, en la zona del restaurante hay wifi, no sé qué. Teníamos que ir andando a donde estaba el restaurante porque en el resto del camping no había wifi, solo había wifi allí. Y de repente, que este dato es muy importante para lo que se viene a continuación, la señora nos dice, ay, chicas, qué calor, no sé qué, menos mal que está la piscina abierta, que esto con lo otro. Claro, nosotras que estábamos desesperadas por remojarnos, porque estábamos ya, que es que yo solo estaba pensando en comer y a las 5 de la tarde meterme en la piscina, dijimos, bueno, bueno, nos hemos coronado, ¿vale? Han pasado dos o tres cosillas así medio chungas, pero tenemos piscina, tenemos piscina. Total, ¿qué? Nos dice Raquel, nada, ahora cuando vayáis a hacer el check-in, no sé qué, a la recepción y tal, a donde estaba este señor tan raro que os he contado al principio, le pedí las llaves de la piscina, no sé qué, yo, vale, vale. Bueno, pues nos asentamos allí, intentamos comer y tuvimos nuestro primer contacto con la naturaleza. Tuvimos, me refiero a mí, porque yo soy la que peor lo llevé, con diferencia, o sea, para mí todo se me hizo vuestra arriba, todo, absolutamente todo, minucia que ocurría, minucia que se me hacía la montaña de Mahoma, o sea, no sabéis. Yo de repente empecé a observar, bueno, quienes me conozcan, sabéis que yo los insectos, yo los bichos, mi mayor trauma, o sea, una de las peores cosas que yo puedo encontrarme en un sitio son bichos. Y a lo mejor si tengo un bicho localizado y puedo aniquilarlo, perfecto, pero ahí estábamos en mitad de la intemperie. Una fauna que no hace idea, o sea, las hormigas de allí no eran hormigas normales, o sea, no eran las típicas hormiguitas que tú te encuentras en tu cocina comiéndose la fruta, eran hormigas que entre tres se podían llevar una baguette de tortillas cargándolas entre las tres. ¿Sabes lo que te digo? Eran hormigas así de grandes, unos cuerpos enormes, gordísimos y unas patas larguísimas, que es que a algunas parecían hasta arañas. Yo estaba tranquilamente, pusimos nuestras mesitas, el primer día, claro, nos vinimos arredísimas, sacamos la mesita plegable con la sillita, lo pusimos todo encima de la mesa, me hace mucha gracia porque eso lo hicimos ese día. Pusimos todas nuestras cositas en la mesa, abrimos las tortillas, el jamón, no sé qué, la botellita de gazpacho, allí más a gusto que nada, estamos comiendo hasta que, claro, la fauna del camping, más solitario que su puta madre, también quería comer, claro, lógicamente. Yo empecé a notar que me picaban las piernas, me empecé a ver hormigas subiéndome por las piernas, hormigas así de grandes, no recuerdo, empezaron a haber mosca, ya empecé yo a comer con toda la ansia, en plan, todo rápido, para meterme dentro de la camper cuanto antes y pues nada, ¿no? Estuvimos haciendo un poquito de sobremesa en la camper, hablando un poquito, organizando nuestras maletas, nuestras cosas, nuestras camas, tal y cual, y de repente llegan las 5 de la tarde y decimos, vamos a la recepción a hacer el check-in este de los cojones y ya de paso pedimos la llave, ya las 3, con los bañadores puestos, en plan, para irnos a la piscina. Llegamos a recepción, llegamos a recepción y es que no me acuerdo qué fue lo primero que nos dijo, nos pidió los DNI y nosotras nos llevábamos los DNI encima, tuvimos que ir a coger los DNI y volver, ¿vale? O sea, tampoco es que hubiera kilómetros de distancia, ¿no? Pero el paseíto con los 40 grados, ¿vale? O hace la idea. Volvemos y ahora cuando estamos ya con los DNI y todas las cosas, nos dice la matrícula de la camper. Nos quedamos las 3 mirándonos en plan, será una puta broma. El tío se dice, bueno, no importa, no sé qué. Claro, nos vio las caras de, estamos ya hasta los cojones y acabamos de llegar, por favor, señor, tenga piedad. Nos relleno los papeles, todos los rollos. Y ya cuando hayamos terminado y eso, no me acuerdo quién fue de la estrella, creo que fue a mí la que preguntó. Bueno, el tema de la piscina, no sé qué. Primera, ¿eh? Primera en todas las frentes. Nos dice el señor. No, la piscina es que no está abierta porque el jefe no la ha autorizado todavía, no sé qué. Momento de silencio incómodo, silencio dramático e incómodo de... ¿Qué? Nos miramos las 3 como... Y ya creo que fui yo la que le dije. Es que antes nos ha dicho su compañera que la piscina estaba abierta. Y nos dice, no, no, no está abierta, no sé qué, no está abierta porque todavía no está autorizado, no sé qué. Pero tenéis un empance a 500 metros. Well, 500 metros. 500 metros, ¿eh? Recordadlo. Nos fuimos desmoralizadas a la camper, ¿eh? O sea, en ese momento dijimos... Vamos a estar aquí 4 días y no tenemos piscina. ¿Qué? O sea, básicamente éramos 3 días en una camper sin wifi, sin televisión, porque la televisión que había en la camper hacía falta que en ese camping hubiera una antena. No había antena en el camping, por lo tanto la televisión era nula. Sin datos en el móvil para poder hacer lo mínimo, para poderte pasar una horita al día viendo TikToks, las 3 juntas riéndonos. No había nada. O sea, estábamos en mitad de la nada y nuestro único plan que era coger las tortillas, irnos a la piscina con una litrona y echar el día remojándonos para refrescarnos, se nos acaba de joder. En esa dijimos, tío, estoy sudadísima. Acabamos de llegar y estoy sudando. Vamos a intentar ducharnos. Vamos a los cuartos de baño y nos encontramos el percal. O sea, las duchas, yo no diría que estuvieran sucias en sí. Ahora, si lo veo en perspectiva, pienso que no estaban sucias, pero tampoco estaban limpias. Lo que pasa es que había unos bichardos, o sea, hormigas, pero es que hormigas, de verdad, yo cada vez que llegué para la hormiga, imaginaros una hormiga así de grande, porque es que eran así, ¿vale? No eran hormigas convencionales. Cucarachas, moscas, arañas, o sea, toda la fauna del camping La Bolera estaba conglomerada en los cuartos de baño. Yo estaba oliendo a puerco y yo estaba desesperada, dije, yo voy a intentar ducharme. Y empezaron estas dos, no, no, no sé qué, tía, que eso está guarrísimo, anda ya, no sé qué, no sé cuánto, espérate, no sé qué, tal, te das un agua en la camper, un baño por la con la camper y ya está, no sé qué. Me quitaron las ganas. Yo en ese momento me sentía intrépida, o sea, en ese preciso instante, si me hubieran apoyado, me hubiera duchado. Quizás me hubiera arrepentido, pero me hubiera duchado. Claro, ya después del día siguiente desmoralizada como estaba, ya no me iba a duchar, evidentemente. Recordemos que todo esto, cuando acabamos de llegar, o sea, el mismo martes, o sea, el mismo martes, hubo un momento en el que yo no sé si yo estaba en el cuarto de baño meando o en qué momento fue, pero por lo visto Raquel estuvo porque, claro, nosotras alrededor de nuestra camper estábamos viendo como que estaban montando cosas y nosotras, ¿qué? Y cuando vuelvo, me dice Marta que a partir de mañana viene gente, no sé qué, que viene una excursión de chavales, que esto que lo otro, chavales disminuidos. Al lado de nuestra camper, o sea, que no tengo yo ningún problema con chavales disminuidos ni mucho menos, que no se me vaya a tirar la gente encima, solo faltaba. Pero claro, nosotras ya estábamos allí para paz, tranquilidad, desconectar, no escuchar bullicio, escapar un poco del estrés de la ciudad. O sea, ¿habían hectáreas, hectáreas de camping? ¿Se tenían que poner la excursión de chavalitos a nuestro lado? Pregunto, o sea, yo os dejo la pregunta ahí, ¿vale? O sea, no, pues nada, pues nada, a pechugar, como hicimos todo el viaje, a pechugar con todo, con todo, con todo. Después del intento fallido de ducha, nos acercamos a donde se rellenan las botellas y demás, digo, ahí me puedo enjuagar el pelo, me puedo hacer algo en el pelo, o sea, me puedo dar un poco de champú o algo, por favor. O sea, estaba sudando, sudando. No se podía. O sea, en esos sitios... De hecho, es que no salía ni agua. O sea, es que las instalaciones eran un puto desastre, de verdad. O sea, los cuartos de baño limpios, medio limpios de aquella manera, petados de bichos. Que ya ves tú, tío, cuando tú pasas a limpiar el cuarto de baño, joder, pues dale con un poco de... un poco de flit, ¿no? Un poco de insecticida o algo. O sea, o pongo trampas para cucarachas. Algo, tío, es muy jodido. O sea, para una persona como yo, que tiene una pedazo de fobia que te cagas, que yo una cucaracha en el salón de mi casa y yo me encierro en mi habitación y llamo a mi padre, en plan, como si estuviera incendiándose la cocina, para mí era un percal, de verdad. O sea, un percal. Vamos a tranquilizarnos, ¿no? Que no me quiero quedar fónica en este vídeo, que tengo que trabajar después. Pues dije, vamos a darle un baño polaco en la camper. Nos dimos un bañito polaco cada uno en la camper. Me imagino que ya sabré lo que es un baño polaco, no hace falta que haya explicación aquí de nada. Y era como que ese baño polaco, como que, bueno, ¿sabes? A partir de ahí vimos la vida de otra manera. Estuvimos medio positivas. Ya después no me acuerdo si fuimos a darnos un paseíto por allí, por las instalaciones, para que aquello... No me acuerdo bien, la verdad. El martes lo tengo un poco borroso, porque lo gordo pasó el miércoles. Del martes lo que más recuerdo fue la noche que se nos llenó la camper de mosquitas, que no sabíamos por dónde cojones estaban entrando. Unas mosquitas minúsculas, pero que mordían las hijas de puta como su puta madre. Eran mosquitas minúsculas, que es que se colaban por la mosquitera de la camper, que todas las puertas tenían mosquiteras para que no tragan bichos y demás, y se colaban por ahí. Pero claro, tío, es que estábamos en plena ola de calor. O sea, ¿cómo nos íbamos a hacer herméticas dentro de la camper? Con el calor que hacía, o sea, teníamos que abrir las ventanas por lo menos para que entrara un poco el fresco, en fin. Yo lo único que recuerdo esa noche, que nos entró el pánico con el racionamiento de la comida, nos dimos cuenta de que habíamos comprado menos comida de la que hacía falta. O sea, habíamos comprado poca comida para 4 días y para 3 personas, que no es que comamos poco precisamente, ¿vale? Somos bastante comilonas las 3. A lo mejor hemos calculado mal y por eso nos ha salido tan barata la compra del Mercadona. Qué barato todo, o sea, para ser Mercadona, qué barato nos ha salido todo. O sea, claro, nosotras íbamos mentalizadas de que la compra del Mercadona iba a ser por lo menos 300€. Y nos costó la mitad. Entonces estábamos las 3 como, qué barato, ¿no? O sea, qué bonita es la vida, ¿no? Hasta que nos dimos cuenta de que habíamos comprado un bote de Pringles, un bote de aceituna, un paquete de pan bimbo de 16 rebanadas, para 4 días, para las 3... Claro, nosotras haríamos cálculos comprando de una persona. Porque yo, por ejemplo, cuando yo voy a comprar Mercadona, compro para mí. Entonces yo no soy de pensar en que somos 3. Ninguna de las 3 pensó que éramos 3, pienso yo. Entonces nos entró un poco el pánico. Dijimos, bueno, pues después nos damos un paseíto a la recepción, barra el desavío del camping, a ver si allí venden un poco de víveres, ¿no? O sea... Hacer un pequeño inciso de que lo único que vendían en el desavío del camping eran patatas fritas, Pringles, gominolas, botellas de agua de un litro, tenían 4 cajas de tampones, 4 latas de lentejas del Mercadona y poco más. Ah, bueno, sí, y muchísimos llaveros del camping La Bolera. La sociedad de la camper, o sea, la sociedad de la nieve y los chavalitos estos sufrieron más que Jesucristo, pero nosotras tampoco nos quedamos atrás. Marta hizo sándwiches para cenar, el highlight del día, si me preguntas. O sea, probablemente lo único bueno que pasó ese día. Nos comimos los sándwiches, yo después traigo y comí un flan de queso, otra de las mejores cosas que ocurrieron ese día. Y antes de irnos a dormir, porque claro, ¿qué hacen? O sea, claro, nosotras por la noche a las 12 de la noche ya estábamos las 3 acostadas en plan de, es que no hay otra cosa que hacer. O sea, a lo mejor jugábamos un poquito a juegos de mesa, jugábamos al 1 y yo me cagaba en la puta madre de las 2 porque me sacaban 50 cartas. Nuestro día a día en la camper era ese, porque es que no había otra cosa que hacer. A las 12 acostadas, pero dijimos, vamos a hacer el último peregrinaje al cuarto de baño a mear antes de dormir. Porque yo encima, o sea, yo soy una persona con la vejiga de este tamaño. Así, yo me bebo medio gaso de agua y a la media hora ya estoy meando, ¿vale? Yo meo muchísimo. Pero si encima estoy en condiciones de estrés, entonces meo en triple. Yo de normal en mi casa me puedo levantar 2 veces en la noche a mear. Pues en la camper me entraban ganas de levantarme 4. ¿Vale? Entonces dijimos, venga, vamos a mear la última vez ya antes de acostarnos. Vamos, las 3 estás decididas. La primera que asoma la cabeza es a mí y me dice, hostia, Ro, hay una cucaracha, no sé qué. Claro, cualquiera en mi lugar le habría echado cojonazos a la vida y hubiera dicho, le joden a la cucaracha y a la madre que la parió. Yo no. O sea, yo no soy esa persona. Yo puedo echarle valor a conducir la camper, bajarme al embalse con 40 grados y después subirme con 42 grados. Puedo echarle valor a todas esas cosas. A mear sabiendo que estoy compartiendo espacio con una cucaracha, no puedo echarle valor. Entonces dije, yo no voy a mear. O sea, yo lo siento, pero yo no voy a mear. Ya mearé mañana por la mañana o cuando tenga que mear. Ellas dos descojonándose, mearon las dos y ahora cuando nos volvemos estoy andando tranquilamente y Marta, hostia, Ro, una cucaracha en la chancla, no sé qué. Eché a correr como alma que se la lleva el diablo. Marta dice que vio la cucaracha volando, o sea, de que le di una patada sin querer con el pie y la cucaracha salió revoleando. A día de hoy sigue descojonándose con esta anécdota. Yo llegué a la camper que estaba cerrada con la llave de seguridad. Que no se puede intentar abrir la camper sin desbloquearla con el mando. Claro, yo estaba en pánico. Entonces yo intenté abrir la camper y empezó a sonar la seguridad de la camper. Al chico que alquiló la camper le llegó la alarma de seguridad. Tuvo que llamarlo Marta y decirle, bueno, no sé si llamarlo con el WhatsApp. Javi, ¿qué ha pasado esto? No sé qué, qué tal, que... Para que se quedara tranquilo. Nos acostamos y a la media hora... Joder, qué susto. Una notificación. A la media hora de estar metidas en la cama me empiezan a entrar ganas de mear, pero masivamente. Masivamente. Pues a mí por la noche, cuando me empecé a mear de esa manera tan salvaje, yo ahí fue cuando me di cuenta, me hizo click la cabeza, me hizo click. Y dije yo, no sirvo para esto. Es el primer día, es la primera noche. Me quedan tres noches así. Estoy con mis amigas, pero no quiero ser un lastre. Me pasaron tantas cosas por la cabeza que me dio un ataque de ansiedad. Y me levanté y le dije a Marta, voy a mear en la ducha. Lo siento, no puedo más. No voy a salir, evidentemente yo sola, porque repito, estábamos solas. Estábamos en mitad de allí. O sea, allí no se quedaba nadie por las noches. Estábamos en nuestra caravana solitaria. Ten tú los santos cojonazos de abrir a camper y hacerte el trayectito hasta el cuarto baño sola por la noche. No. Y ella que estaba medio dormida, en plan, sí, sí, no sé qué, lo que quieras, tal. Y me dije, y me voy a sentar un rato porque tengo un ataque de ansiedad, me voy a tomar una pastilla. Y ella, medio dormida, en plan, sí, no sé qué. Pues nada, fui a mear, me senté un ratito, me tomé la pastilla de la ansiedad, estuve un ratito sentada, en plan, reflexionando sobre este gran error de mi vida, que desde luego nunca más se volverá a repetir, eso os lo puedo asegurar. A mí puede llamarme Jimin a proponerme un fin de semana en una camper o limpiadas del sexo durante 48 horas y yo le diría que no. Es mi posición inamovible y no hay manera de que yo vuelva a poner unos pies en una camper. Lo dejo ahí como dato. A la mañana siguiente nos despertamos, abrimos la camper y nos encontramos nuestras bolsitas de la basura que las habíamos dejado atadas al día siguiente cuando fuéramos a desayunar. de cogerlas y tirarlas en el sitio de las basuras. Nos encontramos que están todas las bolsas rajadas y que hay huellas en el suelo, en la tierra. Chica, ¿puede pasar algo más? Pregunto, ¿eh? Segundo día, segundo día. Ese día nos fuimos a desayunar, me acuerdo, al restaurante, no me acuerdo si porque estaba cerrado o porque habíamos comprado cosas de desayuno y ese día dijimos, venga, vamos a desayunar aquí en la camper. Además estaba el día, que ahora lo desarrollaremos a continuación, estaba el día bastante feo, ¿sabes? O sea, estaba como nubladillo, apuntaba manera. Y vimos que había unos señores montando tiendas, pero allí no había rastro alguno de Raquel, ni de ninguna trabajadora, ni nada. Y estamos nosotras comiéndonos nuestras tostadas, nuestros cafés y se acerca el señor, el señor que estaba allí montando casetas y nos dice, hola chicas, buenos días, no sé qué, ¿estáis bien? Tal cual. Nosotras sí, sí, por fin contacto con la civilización, por fin hablando con alguien que nos hablamos nosotras tres. Oye, ¿sabéis dónde están aquí la gente que gestiona esto? No sé qué tal, que tenemos que comentarles una cosa y aquí ni nadie, no sé qué. Y nosotras aquí no hemos visto a nadie desde ayer por la tarde, estamos aquí solas, no sé qué. Y hasta este señor, este chico, nos dijo, es que así no se hacen las cosas, no sé qué. Y más sabiendo que estáis aquí las tres solas y dejaros aquí solas. Vaya tela, que esto con lo otro. Pues ese fue el mismo día que nos cayó la de Dios es Cristo. ¡No te cagas! ¡No, Dios, Dios, Dios! ¡No te cagas! ¡No, Dios, 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 Dios! O 42 grados a la sombra o el diluvio universal. No hay término medio. O sea, empezó a caer una. Que bueno, yo dejaré vídeos para que lo ilustre. Porque es que no hay palabras que puedan expresar la que nos cayó encima. O sea, unos granizos así de gordos que chocaban en la chapa de la camper. Y nosotras solo estábamos pensando en los 600 euros en el seguro. En plan, madre mía, como le haga un bollo a la camper, lo vamos a tener que pagar. Madre mía, madre mía, madre mía. Ese día fue inviable salir de la camper. Todo, o sea, todas las veces que tuvimos que mear, a mi Marta algo como un par de veces. Y yo, 84. Todo lo hicimos en la camper porque no podíamos salir de la camper. Pero no se podía, se estaba inundando el camping. O sea, el camping literal se inundó. O sea, una lluvia torrencial. O sea, relámpago, viento. O sea, una... Una liada. Que nosotras porque tenemos ese nivel de amistad. Y estuvimos toda la tarde dándole a la sin hueso. O sea, palique con el cafelito. Las tres hablando de 500.000 temas. Y no se nos hizo bola, no se nos hizo aburrido. Pero es que ese día estuvimos literalmente todo el día metidas en la camper. Hubo un momento que ellas tuvieron que salir por la noche. Porque la camper empezó a hacer una cosa rara. Y para llamar a Javi tenían que ir a donde está el restaurante. Porque si no, no podían llamarlo. Porque no había datos, no había wifi, no había nada. ¡Vamos, Esmio! Cuidado que está helada, ¿eh? Hazlo rápido, hazlo rápido. O sea, tuvieron que ir a donde el restaurante. Tuvieron que ponerse las chanclas porque les llegaba el agua a las rodillas. Para irse al restaurante, llamar. Yo me quedé sola. Se intentó colar una mosca o una caracha o una avispa o no sé qué. Cerré de un portazo una puerta y me la cargué. Yo, bueno, yo cosa que tocaba en la camper, cosa que se descuajeringaba. Después tenía que venir a mí a arreglarlo. O sea, de verdad, un desastre. Es que yo no estoy hecha. Yo no estoy hecha para esa vida. ¿Sabes? Yo ya lo intuía. Pero ese fue mi choque de realidad. O sea, ese fue mi choque de realidad para decir. No. O sea, última vez. Última vez. A mí no me volváis a meter en este tipo de vida porque es que yo no estoy ubicada. Yo todo se me hacía bola. Todo se me hacía agua hasta arriba. Yo no podía más. O sea, yo no podía más. Y ya al final porque adopté una posición de sumisa. ¿Sabes? Allá ya fue como, mira, ya está. Me la suda. ¿Sabes? Un día menos aquí. O sea, pasó el miércoles, pasó el aguacero y dije, un día menos. Llegamos al jueves, al día que llega la excursión de chavales. Y al día que nos sentimos aventureras, nos sentimos ver grills. Y dijimos, vamos a ir al embalse. ¡Maricármenes! ¡Hola! Ya que la piscina está cerrada, hoy hace ya calorcito por fin. Hoy hace buen día. Vamos a desayunar y con la energía a la tostada bajamos al embalse a ver que se cuece. Vamos a intentar bañarnos. Vamos a intentar remojarnos un poco porque nos hace falta. Porque ya olía, que, ¿sabes, no? Que fue, vamos al embalse. Y yo recordando en mi cabeza los 500 metros. A 500 metros. 500 metros, mi santo coño. Así te lo digo. 500 metros de qué. Eso era kilómetro y medio. Y lo sé como persona que yo cuando iba al instituto, mi instituto estaba a un kilómetro, me conozco la trayectoria y mi instituto estaba más cerca que ese embalse. O sea, ese embalse estaba mínimo kilómetro casi y medio. Y claro, la bajada, bien. Porque además era medio tempranito, eran las 12 por ahí. La bajada, medio bien. Llegamos al embalse. El embalse es muy bonito, ¿eh? Eso no hay quien te lo discuta. Una pasada. Allí podías coger kayaks, todo eso. Nosotras no llegamos a querer coger kayaks ni nada. Simplemente nos queríamos remojar. Bajamos y ahora cuando nos encontramos en la orilla, nos encontramos un pedazo, unos pedazos de carpas así de grandes. Bueno, carpas. Quien dice carpas dice, tío, los peces estos que son súper asquerosos, que tienen unas bocas súper... Es que no sé cómo se llaman, pero son unos peces que me dan muchísimo asco. Así. En toda la orilla. Que claro, nosotras dijimos esto, le tiramos unas piedras y se van. Un poco más y se salen del agua a tomarse un gazpacho con nosotras. No se iban. No se iban. Les tiraran lo que les tiraran, metieras el pie, metieras las rodillas. O sea, no se iban de ahí. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Tú te crees que yo voy a poner un pie ahí con 50 pedazos de carpas nadándome alrededor? Chica. Si tú piensas que yo voy a hacer eso, es que tienes muchísima fe en mí y no. O sea, no me conoces lo suficiente. Yo no soy tan intrepida. Ni mucho menos. O sea, pase del tema. A mí se remojó la cabeza. Parece que te va a bautizar. Qué rico. ¿Te sujeto? Ya está bastante. Cualquiera. En el nombre de Dios, del Espíritu. Estamos dando una vaquita. Y del incluso. Oh, qué parada. Te lo han quitado hasta acá. Me enfrenté a kilómetro y medio de subida sin haber puesto un pie en el agua, sudando la gota gorda y no llevábamos ni una botella de agua encima para beber. Solo recordadlo y ya me está entrando un cielo. Kilómetro y medio de subida de cuesta a la una de la tarde con toda la calufa. Para llegar al camping y no poder ni ducharte. O sea, por no poder es que no podía ni remojar. Sudando como estaba. Ya no me acuerdo si hicimos baño polaco otra vez o qué fue lo que hicimos. Pero llegamos directas a la botella de agua y directas a las aceitunas, al fuet y a las pringles. O sea, llegamos muertas de hambre, muertas de cansancio, sudando la gota gorda. Y ya estaban llegando los chavalitos. Y ya se nos estaban poniendo alrededor. Y yo en plan... La noche nos la dan. Nos dan la noche, que lo sepáis. Yo quejándome, como todo el viaje. Porque yo cada vez que alquí la boca era para quejarme de algo. O sea, yo no tenía... Yo lo reconozco. O sea, yo reconozco que tuve una actitud de mierda. Pero yo cuando me metes en un entorno no favorable para mí, es lo que ocurre. O sea, yo soy malísima fingiendo y yo no puedo estar en un sitio que no estoy a gusto. En plan... Tocándote las palmas y cantándote una sevillana. O sea, yo estaba con la cara hacia los pies porque estaba muerta de asco allí. Lo siento. Y mi único motivo para ser feliz en esa camper eran mis amigas. Ya está. Pero no estaba al horno pa' bollo. Pero está, tía. Mete un poquito a la mierda, Marta. No estaba al horno pa' bollo, eh. Guardala bien, eh. No le debo yo. No estaba al horno pa' bollo ni con mis amigas. O sea, si mis amigas me tocaban el coño un poco más de lo normal, yo ya saltaba. Porque así soy yo. Y poco salté, eh. Pa' que veáis lo que os quiero, si me estáis viendo. Pa' que veáis lo que os quiero, que no salte mucho. O sea, salte un par de veces que poco es. Eso fue el jueves. Recapitulamos. Nos queda jueves noche y todo el viernes. El viernes creo que fue cuando celebramos nuestros cumpleaños conjuntos, Ami y yo. Mi cumpleaños es el 31 de mayo. El de Ami es de junio. Y decidimos hacerlo conjunto con una tartita de lazón, darnos un realito, todo eso. Ceregramos nuestros cumpleaños allí. Cumpleaños. Podrías acompañarme. Feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Venga. ¡Bien! Tuvimos más de un altercado con estos chavales. Uno se nos quedó, o sea, se nos pegó así en la... En la ventanilla de la camper. Se nos pegó así, empezó a mirar así. Nosotras en plan... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Ami se ponía a hablar con ellos y a darle palique. Y yo miraba a Ami y le decía, Ami, ¿te quieres callar? Yo, Ami, es que no le des alas, de verdad. La verdad es que celebramos nuestro cumpleaños juntos estuvo guay. O sea, me hizo mucha ilusión. Celerar el cumpleaños así, haciendo algo así. A ver, sí que la camper no era mi cosa favorita del mundo. Ya hemos llegado todo el mundo a esa conclusión. Pero estar con ella y celebrar mi cumpleaños me hizo muy feliz. O sea, estar con ella en general me hizo muy feliz. Y tuve mis momentos de... ¿Sabes, no? O sea, yo soy una persona que si la situación no es favorable para mí, me vuelvo muy irascible. ¿Sabes? Y aunque tuve mis momentos de... Madre mía, es que las mataba. No fue enfado, ¿sabes? Fue eso, ¿no? O sea, típico de... Nervio y ya está. ¿Sabes? Pero que no fue enfado. O sea, en ningún momento me enfadé con ellas ni nada. Estando literalmente todo el día encerrada. O sea, muy heavy. Pero bueno, llegamos... Eso fue el jueves. Viernes. Por la mañana, por las mediodía. Vemos que los chavalitos van a la piscina. Nos dice el señor. No, la piscina es que no está abierta porque el jefe no la ha autorizado todavía. No sé qué. O sea, vemos que después de estar tres días torrándonos a 42 grados bajo en la zona, en la sombra, pateándonos el embalse, los 500 metros orientativos. ¿Será tu opinión, Raquel? Les vemos a todos con sus toallas, yéndose a la piscina y habiendo alboroto en la piscina. ¿Cómo te quedas? Porque yo me quedé muerta. O sea, yo... Nosotras nos quedamos... O sea, unos niveles de indignación que no os lo podéis imaginar. O sea, nosotras dijimos le vamos a montar el pollo a su vida. O sea, vamos a salir las noticias de Antena 3. Como no nos salga en la piscina, vamos a salir las noticias de Antena 3. Entonces, ya estábamos nosotras elaborando nuestro plan, ¿no? Viendo qué es lo que le íbamos a decir, viendo tal, viendo cual... Porque claro, Raquel, jiji, jaja, pero la típica, ¿no? Que después por lo suavón... Porque después también le preguntamos a ella, oye, ¿qué pasa con la piscina? Y nos dijo lo mismo. Después de habernos dicho, literalmente... Menos mal que la piscina está abierta, chica, nada más llegar. Y cuando le preguntamos le dijimos, oye, que el recepcionista nos ha dicho que la piscina está cerrada. Ya vino y ya sí, no sé qué, porque no se ha utilizado todavía la apertura, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y vemos cómo alegró la piscina a los chavales. Muy bien. Muy bien, Campi, la bolera. Total, nosotras cabradísimas. Dijimos, vamos a buscar bulla. Vamos a buscar bulla. Esa piscina la catamos nosotras por nuestro santo coño. Ya Raquel nos vio con los bikini puestos y las toallitas y la mamá dijo, cuidado que se vete movida. Cuando se fueron los chavales y demás, ya nos dijo que podíamos entrar a la piscina. Claro, el último día. El último día y a última hora, porque claro, nos dejaron meternos en la piscina como a las 6 de la tarde, que fue cuando se fueron los chavales, porque antes no podíamos. Y la piscina, pues nada, ¿sabes? La única satisfacción que me llevó es que la piscina tampoco era para tanto. La piscina tampoco era la piscina del Rich. Quiero decir, o sea, era una piscina, típica piscina de urbanización, que encima estaba súper sucia porque acababan de poner la depuradora o lo que fuera. Había cantidad de avispas flotando en el agua y era como, bueno, ¿sabes? Una vez más, el césped lleno de hormigas, de las hormigas que os llevo dando por culo todo el vídeo, esas hormigas así de grandes, era como... Yo me mantengo en la distancia, la verdad. O sea, no. Pero bueno, al menos catamos la piscina. Era nuestra última noche. Apuntar que para mí mi día favorito, y el día que se me pasó más rápido, paradójicamente, fue el día de la lluvia. O sea, el día que nos quedamos todo el día literalmente encerradas en la camper, que no podíamos hacer absolutamente nada, fue mi día favorito. O sea, no sé si por las cozy vibes, por lo a gusto que se estaba en la camper escuchando la lluvia, el viento, las tormentas, todo eso, no sé por qué, pero fue el día que menos bola se me hizo. El resto se me hizo cuesta arriba, pero vamos... Sin comentario. Menos mal que el tema cagar lo tuve cubierto, porque a mí ese era un tema que también me preocupaba. A mí el tema cagar me preocupaba muchísimo. O sea, yo esa noche de la cucaracha dije, verás tú para cagar aquí, verás tú. Pero la verdad es que una cosa buena que tuvo el camping es que cada dos pasos había un cuarto de baño. O sea, había muchísimos cuartos de baños esparcidos por allí. De hecho, cuando estuvo la excursión esta de los chavalillos, estuvieron en otro cuarto de baño, no... O sea, los que estaban al lado de nuestra camper no entraron ahí ni nada. O sea que el tema cuarto de baño estuvo bastante bien cubierto y el tema cagar, menos mal. Porque si yo encima, si yo encima de las penurias que estaba pasando, tengo que lidiar con el estreñimiento, yo creo que es que me corto las venas allí, de verdad. O sea, yo me corto las venas y me tiro a la piscina, en plan muerte dramática. Ya el último día, tíos, yo estaba al living, yo estaba al living de irme de allí, de verdad. O sea, yo no podía más. Encima las noches eran un infierno porque, claro, nosotras pensábamos, tío, o la de calor, 42 grados a la sombra. Lo que no sabíamos es que por las noches aquello parecía un glaciar. O sea, por las noches hacía un frío que te cagas. Y nosotras fuimos sin edredones, sin almohadas, estuvimos durmiendo sin almohadas los cuatro días. Otro percal. Durmiendo sin mantas, arropándonos con toallas. Es que mira, 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 de verdad. Yo lo pienso, lo miro en perspectiva y digo, yo no sé, de verdad. O sea, es algo que si hubiera hecho sola me hubiera ido el mismo... O sea, yo me hubiera vuelto a casa al día siguiente. Si llego a ir sola, yo no aguanto. O sea, y si llego a ir con José, yo le hubiera llorado a José lo más grande para irnos. O sea, es que yo no, no. O sea, aguanté por ella, de verdad. O sea, yo aguanté por ella porque sabía que a ellas se lo estaban pasando bien, que les estaba gustando. Y me parece uno de los mayores actos de amor que yo he hecho jamás. Porque para mí fue, de verdad, de las peores experiencias de mi vida. Y algo que recuerdo, y recuerdo ahora, desde el confort de mi casa, y digo, qué buena vida tengo, de verdad. O sea, no puedo quejarme de mi vida porque tengo una vida fantástica. O sea, de lo que me di cuenta en ese viaje catártico, de verdad. La verdad es que llegar a la civilización nunca se sintió tan bien. O sea, yo recuerdo llegar a Granada, lavarme el pelo en la ducha de Marta. Que llevábamos literalmente cuatro días sin lavarnos el pelo, sin ducharnos. Recuerdo no hacerme espuma el champú de lo sucio que tenía el pelo. Recuerdo que ni siquiera se me quedó limpio. O sea, yo me lo seguía notando sucio. Recuerdo dormir en la cama de Marta. Recuerdo oler bien. O sea, tío, os lo estoy contando como si yo fuera una superviviente de la tragedia de los Andes. De verdad. Pero es que mi vida es nada más personal. O sea... Qué experiencia. Qué experiencia. O sea, qué experiencia para no volver a vivir nunca más. Y todo esto, todo este vídeo y todo este story time en el que seguro que me dejo 500 mil anécdotas. Seguro. Pero no sé ni cuántos minutos llevamos ya de vídeo. Lo único bueno que me llevé fue la reafirmación de mi amistad con mis amigas. Porque si la camper no pudo con nosotras, dudo mucho de que algo pueda con nosotras. La verdad. O sea... Porque además yo sé que yo estuve en actitud de mierda. O sea, yo los últimos días sé que ya estaba quemada. O sea, yo soy una persona que no puedo ir a simular cuando estoy quemada. Y estaba ya... Necesito irme de aquí. O sea, estaba súper negativa. O sea, súper negativa. Todo se me hacía un mundo que os voy a contar. Recuerdo las cosas positivas. O sea, más que las cosas negativas, recuerdo las cosas buenas que pasaron. El estar con ella, el reírme con ella, las anécdotas con ella. Todo eso al final es lo que prevalece, ¿no? O sea, también prevalece la idea de que nunca más. Y de que a mí jamás en la vida me volvéis a meter en una camper. Creo que es algo que teníamos que probar. O sea, creo que es algo que teníamos que experimentar por nosotras mismas. Tener ese choque de realidad. Y por supuesto que me alegro muchísimo de que fuera con ella. ¿Sabes? O sea, yo con mis amigas tenemos un nivel de confianza. Para decirnos las cosas como son. Para decirles, tías, me estoy cagando. O he cagado fatal. O me estoy meando. O tengo que mear en la ducha. Siento que eso lo tengo con ella. Y con José, evidentemente. Pero es eso. Creo que no podría haber hecho esto sin ella. En el sentido de yo hubiera tirado la toalla el primer día. O sea, me hubiera dado igual perder el dinero del camping. Me hubiera dado igual perder el dinero de la camper. O sea, yo el primer día, la primera noche, me hubiera ido de ahí. O sea, lo tengo clarísimo. Y aguanté por ella. O sea, aguanté por ella. Espero. O sea, no es que lo esperen. Sé que lo valoran. O sea, no... No voy a decir, espero que lo valoreis. Porque sé que lo hacen. Pero nunca más, de verdad, tía. O sea, no me volvéis a ir a una camper en vuestra puta vida. Porque es que yo, de verdad, quiero. O sea, no. Pero, de verdad, en nuestras próximas vacaciones... Que nos vamos a ver dos semanas este verano. O sea, este verano vamos a pasar dos semanas juntas. No sabemos si pasaremos una semana en Granada y otra semana aquí en mi casa. O cómo lo haremos. Tendré que gestionar con mi padre. A ver cómo nos organizamos aquí en casa. Para que quepamos todo y todo eso. Pero vamos a pasar dos semanas juntas. Y yo estoy deseando. O sea, sinceramente. De hecho, ahora en marzo nos vamos a ver. O sea, ahora en marzo nos vemos en Barcelona. O sea, que es que... Seguimos siendo... Tan amigas. O más. Pero eso que dicen. De que tú te vas de viaje. Y vuelves peleada con la gente. Digo, tío. Si no nos ha pasado... Es que es true love. Básicamente. Y he querido hacer este vídeo. Porque hay muchísima romantización. Alrededor del tema campers. Hace poco me salió a mí en TikTok. Una influencer española. La Bayermos. Creo que se llamaba así. Que ha pasado el fin de año sola. En una camper. Ella sola. Tal y cual. Y como... Buah. Qué bonito todo. Y desconectar. Y paz mental. Y no sé qué. Amiga. ¿Paz mental de qué? O sea, a mí la paz mental que me da. Levantarme por la mañana. Sentarme en el brasero con mi Kindle. Y mi taza de café hecha en mi Nespresso. No me la da sentarme en una silla. Viendo la naturaleza. Con 5 grados bajo cero. O sea, ¿qué me estás contando? Ojo que yo soy una chica de ciudad. Y que ya está. Sabes lo que te digo. Pero quería contaros la realidad. O sea, o cómo lo viví yo. Y he venido a desahogarme. Porque mi psicóloga dice que los traumas hay que exteriorizarlo para que no se esquisten. Y como está en mi canal, pues vengo a desahogarme y a soltar toda la mierda. Así que nada. Espero que os haya gustado el storytime. Abajo en comentarios. Como siempre, dejadme lo que os dé la gana. Que me interesa siempre leeros. Sígueme en mis redes sociales. Para no perderte absolutamente nada. Y a ti querido, te veo por aquí próximamente. ¡Mua! ¡Mua!